El rey y su hija se desplazaron a Berlín para estar al lado de la selección durante la final de la Eurocopa. Tras la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, tan solo unas horas antes donde Kate Middleton reaparecía públicamente junto a su hija, Guillermo de Inglaterra y su hijo George coincidían con el rey Felipe VI y a la infanta Sofía en la final de la Eurocopa disputada en Alemania en la que España se hacía con el triunfo para alegría de todos los españoles. La infanta Sofía es una gran aficionada al fútbol. El rey Felipe VI, que ya tiene una gran complicidad con Leonor, encontraba en su hija menor a la mejor compañera y representante de nuestro país para una final de la Eurocopa. Al igual que su padre hacía con la corbata en color rojo, también la joven elegía este mismo color para sus pantalones mostrando así un apoyo incondicional a la selección española. Para completar el estilismo, la hija menor de los reyes optaba por una sencilla camisa blanca y una gabardina en el tradicional beige para combatir la bajada de temperaturas en el país germano. Con aparente nerviosismo durante todo el partido en el que padre e hija pudieron compartir confidencias y cada una de las jugadas de los nuestros sobre el terreno de juego, don Felipe era el encargado de felicitar a los jugadores de la selección y entregarles la medalla que les acredita como campeones de esta Eurocopa 2024. Finalmente, llegaba el momento de levantar la copa y era ahí donde la infanta Sofía mostraba su lado más tímido negándose a ser ella la encargada de entregarle el trofeo al capitán de la selección, Álvaro Morata, dejándole así todo el protagonismo a su padre que terminaba compartiendo con el equipo la euforia y la alegría de convertirnos en campeones.